Muy buenas, bienvenidos a la zona Zaki, yo soy Zaki y estamos aquí en Hearthstone para ir acabando la arena de cazador que tengo comenzada desde antes del gran torneo, como sabéis la comencé antes y este mazo no tiene absolutamente ninguna carta del gran torneo, llevábamos dos victorias y bueno el mazo es este que estáis viendo aquí y vamos a ver que tal que nos sale, a ver si hacemos un 2-3 ahora, o si hacemos un 2-3 rápido de estos que no he vuelto a jugar arena desde la última que me visteis no he vuelto a jugar arena tampoco, lo tengo muy muy abandonado sinceramente el Hearthstone, solo entro, hago las misiones todas las semanas, hago la pelea de taberna pero bueno, hago las misiones y demás en las tres zonas, en América, en Asia y en Europa, entonces con eso realmente tengo bastante para saciar el ansia de Hearthstone vamos a ver, nos quedamos con el feérico y a lo mejor me quedaría con el matar, no, con el caballero de sangre, el matar me lo quito y así tengo como posible turno 1, si él no me juega nada, con moneda y posible turno 1, el problema es que en turno 2 no tendría nada que jugar con lo que me ha salido pero bueno, pues no ha jugado nada, pues creo que voy a hacer eso, como si tiene una bombita, no me lo puede seleccionar supongamos que le puedo sacar partido si nos pone el típico 1-3 con provocar o... eso sí que me fastidia estoy por ir directamente a la cara y agua venga, ya tengo que limpiar el agua vamos a probar estilo estilo cazador después tengo el compañero animal él igualmente con un hechizo no me lo puede matar tiene que intercambiarlo con esa criatura entonces... tampoco ganaba yo mucho cambia pues bueno, de 3, yo diría que esto es lo mejor pues el compañero animal, si nos sale el 4-2 bien, sirve para cargar y hacer más daño pero... bueno, vale ahí ya se complica el asunto porque con los hechizos va a sacarme más bichitos él bueno, a ver, podría sacar este que es potente y le pongo uno y se lo puedo limpiar él igualmente son 3 y 2, 5 no me lo puede matar a este vamos a ver que le pone me cago en la mierda porque ahora sí que me lo puede matar con todo caguen todo, che pues bueno, vamos a... vamos a ir limpiando mira que tiene que ponerle uno con sigilo ay... ahora tendría que intercambiar las 3 criaturas para deshacerse del dragón cosa que no creo que haga al haber hecho yo eso lo cebo un poco para que me mate con el robotito 2-1 me mate a mi robot o que me lo mate con la tía y entonces a mí mi dragón grande se me queda pues no se me va a quedar vivo me va a limpiar todo porque ahora con la tía ah no con esos dos que rabia esto era la bombita de los cojones ahora me pongo manos a la obra vale pues vamos a intentar sacarle provecho a este yo digo que sí después igualmente tengo el cartón para limpiar ah tío él ha podido quedar con la arañita o con la 3-2 para obligarle a intercambiar después tengo el cargar esperemos que no tenga otro hechizo para seguir reproduciendo bichitos con el cargar o puedo jugar 3-2-5 o puedo jugar 3-2-5 si bajo este solo me lo va a matar después bueno me lo va a matar pero a ver que es lo que me da el tau vale tiene que intercambiar estos dos o estos dos sería lo más lógico voy a bajar este además ahora el 3-5 más la arañita y me lo limpia 5 daños quiero aprender con el cargador ahora el intercambiará la arañita y el 1-1 por mi jabalí por el codo lo bueno es que al tener yo este de sigilo podré matarle el otro el problema es si hoy tiene otra bombita si tiene yo que sé bombita que puede tener la implosión también a mi me jodería muchísimo ahora va a ir toda la cara no nosotros ahora tenemos mira el provocar vamos a matar a este y vamos a jugar el provocar va a ser 4 y 1 exacto tiene que para tener ahora él pega con el yeti que se le queda vivo y una arañita ah no mira tiene otro chifo pues está mal el asunto esta se nos va de las manos ya esta se nos vaya de las manos ahora son 9, 10 y 4, 14 ya se nos ha ido pues a la mierda ay nos ha ganado pues ya está tenemos primera derrota vamos a darle vamos a darle otra la putada es que creo recordar si tenía un montón de criaturas pequeñas al principio y he tenido demasiada mano lenta igualmente después lo revisaré igual como hago siempre seguro que habrán malas jugadas pero seguro o por lo menos jugadas que se hubiera podido sacar mejor partido quizás pero bueno es lo que hay vamos a ver contra Ucer contra Ucer vale la arma me la quedo y el geomántico también me la quedo voy a quitarme el de coste 3 vale me ha dado esta está bien vamos a ver turno 1 no jugo nada también es que ha tenido suerte el tío le he dado un sigilo eso ha sido la polla va a poner el minibote escurado después voy a poner el arma quizás no debería haberle pegado por si acaso ahora robaba el el 3-3 que tengo que secar si lo robo ahora hubiera sido la pumba no no lo robo bueno pues jode macho que puta rabia yo cazo solo que puta rabia en serio menuda salida menuda salida el tío bueno vamos a ver pues que lo tenga que intercambiar todo con un poco de suerte son 2 y 2-4-5-6 si tiene que intercambiarlo todo menos que claro ahora tendrá él el arma el campeón de ese se lo equipa y me mata pues ahora con 3 y 2-5 y ahora tendrá consegración para limpiarme para limpiarme todo vale pues ha pegado al que mejor me venía bien este carro oh tío no no mal que lo puedo matar podemos matar ahí cae que la mierda tío que rabia y ahora tiene que intercambiar esos dos pues tengo que gastar el matar ahí y no me sirve de nada el que si bajo al malabarista sin tener otra cosa me lo mata pues nada ahora me mata el mío mira puedo jugarlo con un poco de suerte le mato a ese toma tío no ya la cara estaba claro que me iba la cara ahí ahora la puta es eso que yo me he quedado sin y ahora me pega de 5 la cara seguro a madre que los parió tío pero como pueden en fin en fin 5 y 3 8 y una 9 5 y 3 8 y una 9 me queda 2 si tiene consagración en la mano es muerto ahí está mis ojos están abiertos un nurlock y un yeti vale toda la población pues ya está ya hemos ah no bueno si hemos perdido yo solté a los mientras está en sigilo los esbirros no pueden provocar no pero yo si no me queda nada más que hacer que voy a hacer ahí que comience que comience que comience que comience ya increíble eh increíble 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 no que acabará acabará 2-3 acabará 2-3 está clarísimo acabará 2-3 ya lo sé enano de mierda venga vamos para allá va que rabia eh que rabia en fin pues nada vamos a la siguiente después revisaré pero tampoco creo que haya ninguna jugada que me hubiera hecho yo que sé de la partida fuera diferente me juega 2-3 minibot escudado de inicio así bueno a ver puedo jugarlo en turno 3 vamos a dejarlo y esta vez el dragón hambriento sí que me ha salido bien entre comillas bueno ahora tengo un turno 1 y un turno 2 y un turno 3 por lo menos ahora bueno pues como no me lo puede hacer objetivo lo malo es que un 2-1 simplemente típico me lo puede intercambiar y ahora tengo turno 2 para poner al otro robotito mira lo ves eso es no sé si que tengo que limpiarlo yo lo hubiera jugado del revés lo hubiera limpiado sin morir yo y hubiera podido jugar el otro pero no siempre tiene que ir mal joder macho es que es que tiene guasa el asunto tiene guasa esta gente lo de esta gente tiene guasa tienen perfecto la hostia para contrarrestarme ahora lo puedo poner provocar y puedo eliminar ala ya estemos pues no voy a jugar el el deber me llama esto será un vengar no te metas con colmilla pues de momento no ataco hubiera tenido que esperarme joder pasado el turno lo ves esto si que es un fallo porque ya que he visto que era ese podría haber atacado bueno ahora a ese se lo mato con el mío lo ves con esto puedo matar a esto a esto y a esto con este mato ahí o con este mato a esto o juego este y puedo ver como intercambio yo creo que si las sombras nos engullen vale bien 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 listo uno más que hubiera muerto vale tiene cinco daños él necesitaría un arma o algo de eso para para matarme al a este vale con la explosiva puedo matarle a la enana al soldadito y al otro así es que creo que sí que le voy a limpiar toda la mesa ahora uno de mana para poder bajar al dragón a ver siguiente turno tengo siete de maná para que eso es para obligarme a cargar ahí o algo de eso pues bueno a ver pues entonces yo mato este me cuesta cuatro y no gano nada entonces lo suyo es este que es bastante amenaza siempre y así le pego ya un tirito ¡oh tío! no puede ser el otro con codos y este con murlocs la madre que los parió la madre que los parió el otro con codos y este con murlocs que asco de gente toma un trago conmigo vale pues le limpio me lo hace para volver a jugar otro bueno son siete y este ocho pues los voy a bajar así que que tenga que intercambiar un par ahí lo normal es que quiera matarme al siete cuatro o a lo mejor no porque me impide jugar a mí otros bichos pero pega mucho por ese ahí está mamurlocs de los cojones que rabia que rabia que rabia es que vale ese por lo menos no ataca ahora todavía puedo volvérselo a limpiar ahora él tiene un montón de mierdecillas ahí vamos a ver que es lo que hace él puede limpiarme vale bien por esa parte me viene bien porque yo ahora igualmente puedo limpiarle el murloc ah no no puedo limpiar el murloc porque bueno pues pues todo va a quedar en mano del del lanzacuchillos ah no mira podría puedo matarlo directamente con lo cual son cuatro cinco seis siete ocho correcto vamos a ver si por una de aquellas lo mata directamente no no ha habido suerte yo cazo solo no ha habido suerte si hubiera habido suerte hubiera sido la bomba ahora él consagración un arma cualquier cosa de esas pero yo ya estoy contra las cuerdas y va a ser dos tres la arena con lo cual estaba cantadísimo hoy no es mi día déjame pensar yo ya no tengo cartas en la mano él tiene cartas mira eso pega de nueve jajajaja que rabia tío que rabia que rabia jajajaja jajajaja el de los codos de antes dos minebotes curados bueno todavía puedo todavía puedo aguantar un poco como todavía puedo aguantar un poco estoy por matarlo con este no listo lo cazo solo ay que rabia vamos a ver que más tiene jajajaja 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 pues nada hasta aquí hasta aquí la arena hasta aquí la arena 2-3 como ya hemos vaticinado al comenzar a grabar hoy pues nada gente no me quedo no me quedo a gusto y voy a jugar otra jajajaja 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 como no tienen que tenerlo hombre problema hombre tú tienes un taunt va a tener el silencio hoy no estudia hoy no estudia hoy no estudia super hacía un montón de tiempo porque no acababa en arena con dos victorias nada más si has ahorrado suficiente oro vuelve a probar suerte en la arena bueno pues he acabado de acabar algunas de las misiones para generar un compro de arena aquí en esta y aunque me da igual porque esta cuenta no lo mira voy a jugar pero bueno ya veis super suerte de sobres soy el hombre suerte en los sobres pues nada gente nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Amén.